Amarte como te amo es complicar Besar como te pienso es un pecado Mirar como te mío es tan prohibido Tocarte como quiero es un pecado Yo no sé qué hacer para que estés bien Se apaga el sombra y sale tu amanecer Hablar portugués, aprender a hablar francés O la gana durante tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y acá para calmar tus miedos Quiero que no te vayas Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas